Ya bien sabemos que si queremos resultados diferentes a los que hemos estado obteniendo, debemos hacer cosas diferentes. Estamos hablando de una transformación interior, de una transformación a nivel personal. Sin embargo, la palabra transformación es demasiado grande y a veces puede asustar a las personas que piensan que tienen que hacer cambios radicales en su vida para lograr esa transformación. A lo que me refiero hoy y a lo que quiero que tú también le dediques unos minutos es a esa transformación pequeña, a esa transformación de hábitos o del día a día o incluso de pensamientos. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos eso conscientemente y no pretendes transformar totalmente tu ser, vas a empezar a hacer cambios muy, muy puntuales que van a lograr resultados diferentes a los que estás obteniendo. ¿No te gusta madrugar? Pero ¿sabes que si madrugaras tendrías una hora más de trabajo al día? Pues a partir de mañana madruga solo 15 minutos más de lo que has hecho hasta ahora. Quizás en una semana o dos puedes hacerlo media hora más temprano. Y dicen que en 21 días ya hemos creado un nuevo hábito. Realmente pienso que es así. Entonces, de la transformación de la que estamos hablando hoy es esa transformación que ocurre paso a paso, milímetro a milímetro, día a día. No te pongas metas tan altas y tan grandes que quizás no puedas cumplir porque la frustración va a ser mucho mayor. Transformate a ti mismo un día a la vez, un paso a la vez, una decisión a la vez. Recuerda, la actitud positiva depende de ti.